Renzo y Anamar hablaron de planes. Estos dos participantes que ahora están juntos en el equipo Omega desde un inicio mostraron su afinidad, aun cuando Anamar estaba en gama. Ahora que están juntos, Renzo incluso manifestó en irse a vivir a Medellín, pero pues Anamar todavía no quiere que se vayan a vivir supuestamente juntos. Luego llegó Gaspar y les dijo que qué planes tenían, que no se fueran a vivir tan rápido, cosas así. Lo cierto es que Anamar es la que se le ve más interesada en este participante y desde un inicio sus compañeros le manifestaban a Renzo que de pronto no fuera a hacer las cosas mal para no quedar mal con Anamar. Vimos cómo Anamar fue a acercarsele a otro de sus compañeros a pedirle consejos. Este le dijo que no se ilusionara y que se tomara esto como algo personal que disfrutara dentro de la competencia porque de pronto era que adentro las emociones jugaban muy fuerte. Lo cierto es que esta actitud de Anamar está generando muchísimos comentarios en redes sociales, ya que dicen que desde un inicio ella llegó al desafío a buscar novio y no a competir. Aunque no podemos negar que Anamar es una muy buena competidora, es una lástima que hizo caer la bandera de gama, pero se le ha visto que cuando ha competido ha tenido un buen desempeño. ¡Gracias! ¡Gracias!